Hubo un hombre providencial, un hombre lleno del Espíritu Santo y de poder, llamado Juan. Escucha esta apasionante historia de este hombre, apóstol y modelo de la juventud, San Juan Bosco. Acompáñame en el programa del día de hoy y entenderás la vocación altísima de este hombre espectacular. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el Podcast Mariano. Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos a este, su podcast, Conversando con los Caballeros de la Virgen y el Podcast María Reina, el Podcast de los Consagrados. El día de hoy tenemos una de las historias más apasionantes de todos los santos de la iglesia. Es la historia de un santo, sacerdote, formador de la juventud, educador, taumaturgo, es decir, que hacía milagros, un santo que tenía discernimiento de los espíritus, en fin. En este santo varón se reunían cualidades extraordinarias y este santo varón era nada más y nada menos que San Juan Bosco. Y para tratar la vida de este santo tan extraordinario, tenemos aquí a nuestro querido hermano Francisco Otati. Salve María, hermano Francisco. Salve María, hermano Julián, a todos los que nos acompañan. Es con mucho gusto que estamos aquí en este podcast sobre San Juan Bosco. Y me hace recordar a este santo también el elogio de otro San Juan, hecho para otro San Juan también, que encontramos en el Evangelio. En el Evangelio de San Juan Evangelista, cuando él va a designar la misión de San Juan Bautista, el precursor del Mesías, él dice así, están los evangelios. Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Y podemos aplicar este elogio hecho para San Juan Bautista para otro santo con un nombre Juan, Giovanni Bosco, para San Juan Bosco. Realmente fue un receptáculo de los designios de Dios, un receptáculo de las dones y gracias de Dios que lo supo realmente corresponder a todas estas gracias que Dios le concedió. Y supo ser, digamos, un regalo para nuestra época, para el mundo. Y que hasta hoy en día vemos los frutos que está dando este árbol que son los salesianos, gracias a este varón. Hermano Francisco, cuando nosotros contemplamos los frutos de un árbol, para saber si el árbol dio buenos frutos, tenemos que irnos hasta las raíces, ¿verdad? Exactamente. Y las raíces en una persona es la infancia, son sus primeros años. ¿Qué nos puede usted comentar de esos primeros años, de esa primera infancia de San Juan Bosco? Nosotros sabemos, hay una frase latina que resume bien la vida de los santos, que es talis vita finis ita. Así como fue la vida, así será la muerte. Y podemos decir que viceversa también. Así como la muerte fue la muerte de un santo, la vida debió haber sido también llena de santidad. Y esto sucedió con, nada más, nada menos con el santo del cual tratamos hoy, San Juan Bosco. San Juan Bosco nace en Italia el día 16 de agosto de 1815. Para ser más precisos, en la ubicación, él nace al norte de Italia, en la región de Turín. Era conocido en la época como la aldea Castelnuovo Dasti. Hoy en día se conoce más como Castelnuovo Don Bosco, por el santo que hizo historia en esta región. Y su origen es de una familia, realmente en el sentido de una familia muy católica, llena de valores. Sobre todo resplandecía por las virtudes de su madre, Santa también, Margarita. Y esta señora se desposó con un hombre de la región llamado Francesco. Francisco ya había tenido otro matrimonio antes, pero se quedó viudo, del cual había tenido solamente un hijo llamado Antonio. Y es con Margarita que nace este santo varón, San Juan Bosco. Las relaciones entre los dos hermanos, así digamos, entre Antonio y San Juan Bosco, no eran tan buenas. Sobre todo desde el lado del hermano mayor con San Juan Bosco. Pero ya desde la más terna infancia resplandecía en los ojos de Don Bosco un gran llamado. Una gran vocación, sobre todo una gran promesa. Y esta gran promesa tiene su auge, llega a su, digamos, su punto central, cuando tenía contado con nueve años. A los nueve años, él nos dice, San Juan Bosco, dice palabras de él, Tuve un sueño que marcará mi vida hasta el resto de mis años. Y fue un sueño que sucedió, como dijimos, a los nueve años, pero que se repetirá varias veces a lo largo de su vida. Si no me engañas, fueron nueve veces que sucedieron este sueño, nueve veces. ¿Y en qué consistía? Se resumía en este sueño toda su vocación, todo su llamado, todo lo que Dios tenía respecto a él. Él se encontraba en este sueño, en un prado, en un campo enorme. Él dice ser un campo cerca de su casa, un campo vecino. Y en este prado él encuentra a varios jóvenes, niños jugando, correteando, saltando, gritando, cantando. Y algunos, lastimosamente, blasfemando. Cuando él ve a estos niños, a los blasfemadores, se llena de un verdadero celo y va, con todo coraje, valentía y comienza a los puños y a los gritos a decir que no digan estas insolencias contra Dios. Y cuando estaba diciendo estas palabras, una figura se aparece. Un varón serio, majestuoso, divino. Y dice estas palabras. Y don Bosco dice, pero señor, ¿cómo haré esto? Esto para mí es imposible. Dominar tanta gente, solo con la caridad y la mansedumbre. Toda esta multitud. Y él le dice, es verdad. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Lo único que se te exige son dos cosas. Que te llenes el espíritu de sabiduría y que adquieras la ciencia. Y el niño le retruca al hombre majestuoso. Le dice, bueno, entonces, ¿cómo conseguiré la ciencia si no tengo una instrucción básica? Y el señor le dice, yo te daré la maestra bajo cuya disciplina llegarás a tener la mayoría de todas las sabidurías. Y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. Es en elante. Ahí, don Bosco dice, entonces, ¿quién sois vos para que me hables de esta manera? Dice, yo soy hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. Fenomenal. Porque San Juan Bosco tenía la costumbre, dado por su madre, de rezar tres veces a la Santísima Virgen, tres veces al día. Dice, bueno, pero necesito saber cuál es tu nombre. Porque mi madre me dijo que yo no podía hablar con extraños. Entonces, dime cuál es tu nombre. Y ahí el varón le dice, pregúntaselo a mi madre. Y ella te lo responderá. Y en ese momento, junto a él, don Bosco nos describe que vio a una mujer lindísima. Un aspecto majestuoso. Se vestía con un manto. Él describe que en los bordes del manto parecía tan, pero tan refulgente que parecería que estaba lleno de estrellas. Estrellas con un colorido especial. Y sobre todo la figura de la fisionomía bellísima. Y dice, cuando contemplado, desconcertado todas estas bellezas, la señora le toma por la mano y le dice bondadosamente, mira. San Juan Bosco se acerca y ve nuevamente el prado. Y de esta vez, al mirar el lugar donde se encontraban los chicos, observó una multitud de animales, cabritos, perros, gatos, osos y muchos otros animales. Luego, entonces, al volver la mirada, él encuentra otros animales. Encuentra corderos mansos que saltando y jugando, corrían por todo el alrededor. Pero él no entendía esto. Y es ahí cuando él pregunta, ¿y esto qué quiere decir? ¿Cuál es el significativo, la señal de todo eso, el significado? Y la señora le dice, a su tiempo lo comprenderás todo. A su tiempo lo comprenderás todo. Al escuchar esta frase, Numbosco piensa y de repente la señora desaparece. Y es ahí cuando él se despierta de este sueño. Como dijimos, es un sueño que marcó su historia. No solamente sucedió una vez, fueron nueve veces que se dio a lo largo de su vida. Y que tuvo, sobre todo, una repercusión importantísima en su alma. Un designio de Dios pairaba sobre él. Y este designio se va a completar más adelante, como veremos, en toda su vida. Y ya que la infancia tuvo así su origen en la Santísima Virgen, también su vida tendrá todo su desenlace con la Santísima Virgen. Y es Nuestra Señora la que va a estarlo cubriendo con ese manto a lo largo de toda su vida. Y fue allí a raíz de ese sueño que él tomó la firme determinación de que su vida no podía estar dedicada a su propio egoísmo. Que no podía vivir simplemente para sí, sino para Dios y para servir a los demás. Y así como nuestro Señor Jesucristo coloca en la parábola el candil, la lámpara que no puede estar debajo de la cama, sino que tiene que estar en lo alto para iluminar a todos. De la misma manera, San Juan Bosco quiso hacer esa lámpara para iluminar su época y para iluminar el camino de muchos jóvenes que iban a necesitar de él. Y por eso es que él decidió hacerse sacerdote. Y cuando él le comentaba a Mamá Margarita ese primer deseo de ser sacerdote, ella era una mujer que no tenía la ciencia humana, sino era la ciencia del Espíritu Santo y del sentido común, la cual le hacía a ella tomar las decisiones más acertadas para conducir su familia y para conducir sus hijos y la educación de San Juan Bosco. Y Mamá Margarita le va a decir a San Juan Bosco, yo quiero que seas un sacerdote santo. Si vas a ser sacerdote y vas a partir por esta puerta, aquí no puedes volver, sino siendo sacerdote. Y era uno de los mayores temores de Mamá Margarita, era el que su hijo se tornase un sacerdote pervertido. Y allí fue que ellos no tenían dinero para costear esa carrera hacia el sacerdocio. Su hermano Antonio se oponía ferozmente a esta vocación de su hermano Juanito. Y ahí Mamá Margarita tuvo una actitud de alma muy bonita. Ella tuvo una actitud de desprendimiento y dijo, si para que Juanito sea sacerdote tiene que partir del lado mío, que parta, pero que se cumpla la voluntad de Dios y no la mía. Y allí fue cuando Don Caloso, un sacerdote de la población vecina de Murialdo, se propuso a ayudar a San Juan Bosco en ese primer emprendimiento hacia el sacerdocio. Don Caloso era un sacerdote de mucha virtud y empezó a pulir ese diamantito en bruto, que era San Juan Bosco. Empezó a enseñarle italiano. Recordemos que San Juan Bosco, su lengua materna era el piamontés, que se hablaba en toda la región de Turín. Y ya cuando se diese la unificación italiana, el dialecto que se tomaría sería el italiano, que es derivado del dialecto toscano, de lo que se hablaba en Florencia, en Siena. Y bueno, allí San Juan Bosco tenía que ir 10 kilómetros hasta Murialdo para recibir las clases y devolverse a la casa. Pero en ese interín, él tenía que realizar varios trabajos. Entonces, pues, él se empleó en varias cosas, como panadero, se empleó como joven para hacer los mandados, como músico, en fin, para poder tener cómo costear esa educación hacia el sacerdocio. Pero resulta que este bienhechor, Don Caloso, fallece, murió, y él dejó un cofre para San Juan Bosco, con el dinero suficiente para cuando ya él tuviese la edad necesaria, poder pagarse los estudios hacia el sacerdocio. Y San Juan Bosco vio que al funeral empezaron a llegar los sobrinos de Don Caloso con sus hijos, y estaban pasando por una pobreza extrema y unas necesidades impresionantes. ¿Saben qué hizo San Juan Bosco, hermano Francisco? Él cogió el cofre con la llave y se los entregó. Y dijo, miren, aquí les dejo su tío. Esto va a ser más necesario para ustedes que para mí. Lo que era para su vocación. Lo que era para su vocación. Miren qué impresionante esa confianza y ese abandono en las manos de la providencia de Dios. Y ahí San Juan Bosco, digamos, como que volvía y quedaba en el estado inicial, con la formación ya que había recibido previamente, como ese pre-seminario con Don Caloso, pero sin dinero para costear su entrada al seminario. Una cosa realmente angustiante, si uno lo ve con ojos así, meramente humanos y naturalistas. Pero es que San Juan Bosco confiaba enteramente en Nuestra Señora. En ese sueño que él había tenido, como Nuestra Señora le había mostrado que él tenía que comportarse y que cumplir con su misión. Y él se abandonó en las manos de Dios. Y aquí que su salvación llegó una tarde cuando él estaba en su pueblo, en Castelnuovo de Asti. Estaban en las fiestas patronales del pueblo. Y allí que en las escalinatas de la iglesia, en lo alto, estaba un joven seminarista con unos ojos muy vivaces. Él así, un cabello castaño, alto, más bien delgado. Y se le quedó mirando a San Juan Bosco con una bondad y una paternalidad así impresionante. Y entonces San Juan Bosco, atraído por esa bondad, le dice, Padre, usted sí está contento aquí con las fiestas del pueblo. Y el padre le dice que no era padre, sino era un seminarista. Un seminarista de nombre José. San José Cafaso, el gran santo que apoyó a San Juan Bosco de ahí en adelante. Y él le dice, para el sacerdote, una de las mejores fiestas son aquellas que se celebran en el templo de Dios. Y San Juan Bosco le insistía, no, padre, pero mire, nosotros pasamos también muy bueno. Mire la música, los juegos que hacemos, la comida es una cosa impresionante. Y San José Cafaso tenía algo que tienen muchos santos, que era un discernimiento especial de las almas. Y él colocó el ojo en ese chiquillo, en San Juan Bosco, y veía un designio especial de Dios, y veía que él debía ser sacerdote. Y le va diciendo esta frase, Hijo mío, no se te olvide que para el que quiere seguir el sacerdocio, nada hay más agradable y que más le atraiga que aquello que sirva para dar gloria a Dios y para salvar las almas. Y es allí, se abren las puertas del templo, tocan las campanas y el seminarista se va y le dice, ¿pero cómo te llamas? Y él le dice, mi nombre es José, José Cafaso. Y este José Cafaso, él estaba haciendo sus estudios de seminario, como habíamos dicho, y él consiguió costearle media beca a San Juan Bosco para pagarle los estudios en el seminario y la otra media beca con los superiores del seminario. Y los superiores convinieron, sí, nosotros le damos la media beca, pero él tiene aquí que ser sacristán, tiene que ser peluquero, tiene que ser portero. Y el caso es que San Juan Bosco estaba contentísimo porque, bueno, se había abierto una puerta de manera inesperada y él entraba al sacerdocio, él terminó su formación sacerdotal y aquí que San José Cafaso, el padre Cafaso, dice, nos vamos para Turín porque quiero aprimorar tu formación sacerdotal durante tres años en un instituto que se llamaba El Convictorio. Y él parte para Turín con San José Cafaso y fue en esos primeros años de sacerdocio que él lo empieza a llevar a las cárceles y él empieza a ver la miseria humana que había en esas cárceles. Y sobre todo va a decir San Juan Bosco, yo comencé a presenciar en las cárceles los horrores de aquellos que en su juventud no tuviesen quien los educara bien. Y allí San Juan Bosco comienza ese primer apostolado con los jóvenes a recoger muchachos y empezar, digamos, como que lo que sería su futura obra con las incomprensiones de las autoridades civiles, religiosas que los expulsaban de todo lado y el que lo apoyó siempre fue San José Cafaso con su ayuda económica pidiendo dinero a las familias más prestantes para apoyar esa obra y esa semilla que iban haciendo. Y por eso los salesianos consideran San José Cafaso como su principal santo protector, que si no hubiera defendido esa pequeña semilla que nacía en San Juan Bosco, la obra salesiana pues hubiera fenecido en sus inicios. Y vamos entonces, hermano Francisco, a ver un poco acerca de los inicios del oratorio de San Juan Bosco. Con mucho gusto. Ahorita que yo estaba narrando la vocación sacerdotal en San Juan Bosco me vinieron muchos ejemplos. Sobre todo, doctor Pliniel decía que las vocaciones especiales suceden más o menos como en un río chino. Entonces nosotros, para conocer el río chino tenemos que imaginar lo siguiente. Varias curvas, 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 curvas y curvas de agua del río como tal y que en el final desemboca en donde debe. Y doctor Pliniel hacía una pequeña parábola con esto respecto a los designios de Dios. Muchas veces nosotros tenemos una vocación y la sentimos. Y pensamos que va a ser directo, derecho, va todo hasta el final y de una manera fácil. Entonces este río, digamos así, va todo derecho, sin ninguna precipitación, sin ningún descuido y desemboca donde Dios quiere. Pero no es así. Cuando Dios tiene un designio especial con las personas, con las almas, Él mismo diseña el percurso y la ruta, digamos así, de esta vocación. Y no es por la parte fácil, por lo menos arriesgado. Al contrario, Dios escoge esto porque va a ser lo mejor para la persona. Hay una frase, creo que era San Agustín, que decía, Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides. Y es esto lo que sucede con esas vocaciones. Muchas veces ellos, Dios les exige una fuerza de voluntad, una práctica de la virtud, como vimos, un desapego y un abandono en las manos de la providencia para que sea ella quien guíe estos pasos, para donde la vocación se va realmente a dar. Y fue esto lo que sucedió con San Juan Bosco en su vocación sacerdotal. Y también lo que a lo largo de su vida le haría, también con los designios que la Santísima Virgen tenía a su respecto, como vimos, ya desde el comienzo a la apostolada con la juventud. Y tenemos que imaginar que la vida de los santos es una lucha. Y para Don Bosco, formar este oratorio fue una lucha también. Don Bosco, como vimos, se dio cuenta de la necesidad que tenía la juventud, todas las personas de una formación sólida y rica en valores. Como el hermano Julián nos contó, él fue para la cárcel, se dio cuenta de todos los peligros, todas las cosas que sucedían en dicha época con las personas. Y con este deseo, con esta intención, es que él forme este oratorio. El oratorio, primeramente, tenía como finalidad la enseñanza de oficios útiles a los jóvenes de que ellos se acercan a los sacramentos, a la vida de la iglesia, a la vida religiosa de una manera más plena, para que ellos después sean una semilla para la sociedad. Y él adoptó, hoy en día es conocido como el método preventivo. Este sistema preventivo, ¿en qué consiste? Ya que los jóvenes, después ellos tendrían, corrían el riesgo de perder su inocencia, ellos tendrían entonces una formación preventiva a la lucha que tendrían después para la formación rica en valores y de esta manera ellos tengan unos fundamentos sólidos y unas bases fuertes para su lucha en el futuro. Entonces, vamos a contar ahorita cómo él funda el oratorio, pero antes de eso tenemos la pausa. Entonces, no se despeguen y ya continuamos. ¿Quieres progresar en tu vida? ¿Cuál es la raíz de tus problemas? ¿Sabes cómo defender tu fe? ¿Deseas aprender algo nuevo? Conoce Reconquista, la llave que te brindamos que abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas. Regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica. ¡Te esperamos! Continuamos entonces con esta apasionante historia de la fundación del oratorio de San Juan Bosco y una pieza fundamental para la fundación de este oratorio fue un apoyo incondicional hermano Francisco que tuvo San Juan Bosco desde siempre que fue su madre, mamá Margarita. Ella, a los 58 años, salió de la tranquilidad de su casa en Castelnuovo, Díazti, rumbo a Turín para ser una de las principales aliadas y apoyo de San Juan Bosco en este inicio de su vocación. y era una mujer de tanta bondad que espontáneamente los chicos del oratorio empezaron a llamarla mamá Margarita y para ellos, para muchos de ellos era esa mamá que ellos no tuvieron o que conocieron durante muy poco tiempo. Tal y cual, muchos de ellos eran huérfanos, ¿no? sabe que el oratorio nace por causa de un joven huérfano, ¿no? Aunque él no tenía, digamos, dónde permanecer cerca del oratorio de San Juan Bosco para ir todos los días allá. Entonces, él pide a don Bosco enriquecidamente si le pudiese dar una posada para que él pudiese participar mejor en el oratorio una vez que no tenía nadie cerca y estaba huérfano, no tenía dónde vivir, no tenía un techo donde alojarse y dice, ahí que nace el oratorio porque va a ser un joven huérfano que pide y ahí se funda el primer oratorio en Valdoca, en Italia, por la intervención de este niño huérfano y por los pedidos también de mamá Margarita. Y es una cosa impresionante porque mamá Margarita conocía de primera mano pues todas las penurias y las necesidades pues de estos niños. Ella misma había tenido que enfrentar la hambruna que había asolado a Europa, específicamente el norte de Italia en esa época y había tenido que sacar adelante no solamente a San Juan Bosco sino a su hijastro Antonio y a la suegra que bien ella no, si bien ella no tenía una obligación para cuidar de ellos ya después de la muerte de su esposo ella quiso seguir con esa cruz adelante y llevarla hasta el final y mamá Margarita cuando muere ella muere un 25 de noviembre de 1856 y ahí los jóvenes del oratorio van a llorar a ella como si estuvieran llorando a su propia madre y las virtudes de mamá Margarita pues han trascendido a lo largo del tiempo tanto así que el 23 de octubre de 2006 el papa Benedicto 16 la declara venerable cuando se declara una persona venerable hermano Francisco queridos amigos es cuando la iglesia después de un estudio riguroso ve que ha practicado las virtudes en grado heroico la fe la esperanza la caridad justicia fortaleza y templanza y la propone como un ejemplo para el pueblo de Dios ahorita ella ya se encuentra en proceso de beatificación a la espera pues de la confirmación de varios milagros que ya ha realizado pero que la de santa iglesia estudia ya para más adelante declararla beata y luego santa y luego santa y es en medio digamos de ese apoyo de mamá margarita en medio de esas penurias tan inmensas por las que pasa el oratorio en su inicio que es tienen lugar varios milagros verdad si sabe que uno de los patronos del oratorio de San Juan Bosco es el patrono principal de San Francisco de Sales por eso es que los conocemos como los salesianos y él inspirado en esta dulzura de San Francisco es llamado el santo de la dulzura San Francisco de Sales que él se detiene mucho en esta mansedumbre y obras de caridad con los jóvenes y caso en concreto hay cada milagro impresionante en este sentido que sucede que no tiene explicación por ejemplo había en el oratorio 650 niños en el cual Don Bosco depuestado su confianza y les daba la formación necesaria para la vida y no solo la formación religiosa sino también el San Juan Bosco digamos él buscaba alimentarlos buscaba los bienes materiales todo para ellos y en esta obligación que él se sentía que él tenía es cuando él consigue algunas castañas para dar a los niños coge un digamos así un pote lleno de castañas y comienza a dar pero si 150 niños realmente no daba ni una por per cápita como se dice ni una por cabeza entonces ahí San Juan Bosco comienza a distribuir distribuir y milagro que en cuanto más distribuía los niños quedaban más satisfechos y no se acababa el pote impresionante pero era digamos un pote usted no le daba ni una para para todos los niños y entonces y se acababa y se acababa y se acababa y era esto digamos lo que es llamado uno de los milagros cotidianos que se daba en el oratorio por ejemplo hubo otro que también con toda esta cantidad de niños llegan panes para ellos pero había un cesto con 20 panes parece más o menos el milagro que se da con nuestros niños Jesucristo la multiplicación de los panes y los peces y se dio así tal y cual porque San Juan Bosco sin mostrar el cesto de pan a los niños él lo esconde debajo de la mesa y comienza a llamar uno por uno y comienza a entregar pan 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 pero sabía que habían 20 impresionante pero también sabía que tenía una madre a la Santísima Virgen que era capaz de transformar el agua en vino como lo hizo con su divino hijo y multiplicar los panes entonces recurrió a ella y continúa distribuyendo y ningún niño se quedó sin pan o sea como de un cesto donde ni cabían 20 panes él comienza a multiplicarlos así pero este no es el más impresionante que se da ahí realmente hubo como una resurrección sucedió una resurrección y sobre todo fue una resurrección del alma más que del cuerpo impresionante porque había un joven que frecuentaba el oratorio que se llamaba carlo era un niño muy alegre muy jovial con mucha vitalidad pero nos cuenta la historia que él cae gravemente enfermo pasa algunos días muere viene a fallecer la noticia llega directo a San Juan Bosco el mismo día Don Bosco va inmediatamente a la casa de de carlo donde estaba la mamá y las primeras noticias son de lágrimas de lloros dice carlo carlo murió y San Bosco dice no él no murió él está durmiendo déjeme yo estar solo con él Don Bosco va donde el cuarto donde reposaban ya el cuerpo frío helado de carlo y solamente le dice esto hace una oración interna cierra los ojos lo toma de la mano le dice carlo levántate impresionante carlo se levanta pálido y las primeras cosas que dice es esto abriendo los ojos dice yo quiero confesarme le estaba esperando y dice hace una buena confesión se arrepiente de todos sus pecados y después de esto llega brevemente ya al cuarto de la madre San Juan Bosco se retira un poco y le dice madre Don Bosco me acaba de salvar acaba de salvar mi alma del infierno me sacó del infierno si yo necesitaba confesarme yo ahora estoy aquí él continúa dos horas vivo es cuando Don Bosco se aproxima de él le dice quieres ir allá arriba o permanecer con nosotros y le dice quiero ir al paraíso y Don Bosco le responde entonces en el cielo nos veremos impresionante ahí es cuando cierra los ojos y abre los ojos para la eternidad entonces Don Bosco de hecho hizo dos milagros la resurrección del cuerpo y del alma pero que vale más resucitar para esta vida que pasa tan rápido o resucitar por una vida que no tiene fin que es la vida eterna estar con el alma resurrecta con esta finalidad de estar toda la trinidad con Dios fue lo que hizo Don Bosco y uno ve como esos milagros tan patentes y tan extraordinarios nos deben llenar a cada uno de nosotros de esa fe y de esa confianza que en nuestra vida también se pueden operar todos esos milagros lo importante es tener esa fe inquebrantable y esa confianza ciega en las manos de Nuestra Señora y así con esa confianza ciega en medio de todas esas penurias económicas en medio de esas penurias económicas estos milagros es que va tomando cuerpo la obra salesiana y nace propiamente la sociedad de San Francisco de Sales y San Juan Bosco propone a varios de esos chicos que estaban allí para conformar la sociedad salesiana los primeros miembros fueron San Miguel Rúa un santo extraordinario que después podemos hacer un podcast solo sobre él que San Juan Bosco decía San Miguel Rúa era mi alter ego mi otro yo y fue el que después continuó la obra de los salesianos estaba también Juan Cagliero que fue cardenal de la Patagonia Argentina cuando la obra fue allá Ángelo Sabio Roquieti varios que aceptaron esa propuesta y el 26 de enero de 1854 ellos hacen esa promesa inicial esos votos y fundan la sociedad de San Francisco de Sales pero hubo muchos intentos hermano Francisco queridos amigos por apagar esa luz que empezaba a brillar dentro de la Santa Iglesia muchos intentos por sofocar esa semilla que iba germinando y que iba naciendo y Italia se encontraba después de estas guerras de unificación italiana en momentos sociopolíticos muy conturbados y habían leyes profundamente anticlericales y había un ministro que se llamaba Urbano Ratazzi que hizo aprobar una ley en 1855 donde suprimía 35 órdenes religiosas imagínense cerraba 334 casas religiosas dispersaba nada más y nada menos que a 5456 sacerdotes y religiosos privándolos de sus derechos civiles una cosa así tenacísima una cosa durísima pero en medio de toda esa prueba San Juan Bosco dijo no tenemos que seguir adelante y este hombre anticlerical que podíamos decir prácticamente este demonio encarnado al tomar contacto con San Juan Bosco y ver la santidad de él y lo genuino que era ese deseo de él mismo verdaderamente servir a los otros él le dice bueno yo voy a ayudarlo a fundar ese instituto religioso impresionante y él le dice no podemos utilizar la figura jurídica de un instituto religioso común y corriente sino que vamos a llamarlo sociedad y van a ser ustedes una sociedad de vida apostólica es decir ante el estado italiano iban a ser hombres libres pero ante la iglesia ya iban a ser religiosos y sacerdotes consagrados y él fue el que prestó su apoyo jurídico para en medio de esas leyes anticlericales que él mismo había creado y promulgado hacer que la obra salesiana fuese tomando cuerpo y empezar a tomar ese aspecto y ese soporte legal que necesitaría para cruzar absolutamente todos los problemas y contratiempos que vendrían y si por el lado civil las cosas estaban difíciles por el lado eclesiástico empezaron también las calumnias y las persecuciones a san juan bosco hermano francisco queridos amigos su santidad león 13 era muy amigo con san juan bosco y le pedía consejo y le decía mire la diócesis de turín quedó vacía que sacerdote me recomienda para ocuparla porque el papa quería que fuera san juan bosco el obispo pero él se negaba rotundamente porque estaba dando forma a su obra y discernía que no era la voluntad que dios tenía para él de ser sacerdote de perdón obispo o cardenal yo le decía mire yo le recomiendo un sacerdote monseñor gastaldi él nos ha ayudado mucho el papa a instancias de san juan bosco nombré a este monseñor gastaldi como arzobispo de turín y este hombre pagó mal al bien que había recibido de san juan bosco empezándolo a perseguir a impedir la ordenación de sacerdotes a impedir la entrada de nuevos miembros al oratorio a que no podían hacer apostolado con los jóvenes queriendo matar infamemente esa semilla que el divino espíritu santo colocaba para la iglesia en la obra de san juan bosco y fue una prueba tan terrible que san juan bosco empezó a pedirle al cielo luces especiales y que lo ayudara para continuar adelante como veíamos esa figura del doctor plinio ese río chino que iba como quedando vueltas de un lado a otro también como decía el doctor plinio parecía que ese río chino se lo tragaba a la tierra y empezaba un transcurso subterráneamente en medio de la oscuridad y de la prueba y allí que san juan bosco después de una audiencia con el papa él se hospedó en Roma durante unos días con los sacerdotes agustinos y les pidió para que le recomendaran un santuario mariano para visitar y colocar su obra salesiana y los agustinos ni cortos ni perezosos le dijeron bueno a donde tienes que ir es a pedir un buen consejo tú necesitas un buen consejo tienes que ir a llena sano a visitar la madre del buen consejo los que no han visto el podcast de la madre del buen consejo por aquí les dejamos el enlace para que puedan asistirlo y san juan bosco llegó con san miguel rúa a llena sano y se quedaron durante toda una tarde frente a la imagen de nuestra señora pidiéndole fuerzas pidiéndole ánimo para continuar adelante su obra y es allí que en este momento de aflicción recurrieron a nuestra señora a la madre del buen consejo y también de un modo muy especial allí tendría lugar el nacimiento y el florecimiento de una gran devoción a san juan bosco a maría auxiliadora hermano francisco sabe que es en esos momentos trágicos duros difíciles que son los momentos principales en la vida de un hombre nosotros tenemos que tener digamos ese deseo de buscar esos momentos para ahí dar todo lo que realmente la provincia quiere que demos la sangre que quiere que derramemos y fue en este año de 1860 cuando en esta angustia la virgen se le aparece a san juan bosco imagínense y le dice yo quiero ser honrada por tu obra con el título de auxiliadora es por esta razón que muchas veces nosotros cuando tenemos contacto con los salesianos nos damos cuenta de la devoción a maría auxiliadora porque ella mismo pidió que sea venerada por ellos como auxiliadora auxilio de los cristianos y no solamente le dice esto sino también da las instrucciones para levantar una iglesia en turín en italia la primera iglesia de los salesianos con el título de auxiliadora también de la santísima virgen pero digamos por más que la santísima virgen de esto nos dé este rumbo no fue fácil porque ella quiere es verdad pero ella también quiere que nosotros edifiquemos en nuestro interior este edificio de santidad que exige también peligros riesgos y luchas y fue lo que sucedió después de varias tentativas san juan bosco consiguió pero ya dos años después en 1862 los planes para la construcción de este templo en turín y en 1863 es cuando comienza a levantarse en la ciudad de turín esta belleza de iglesia y realmente don bosco él propiamente diría cinco años después ya en su dedicación el año de 1868 en el 9 de junio él diría cada ladrillo aquí tiene su valor dice no existe un ladrillo que no sea señal de alguna gracia o sea todo fue construido con sufrimiento con sangre sudor y lágrimas de oraciones de peticiones de milagros también que se dieron en esta época y fue cuando se levanta el santuario de la santísima virgen como la primera iglesia de los salesianos en el año ya de 1868 don bosco ya con 50 años exactamente y uno ve como nuestra señora no lo desamparó nuestra señora auxiliadora valga la redundancia lo auxilió en ese momento que más necesitaba y le concedió el triunfo sobre sus enemigos porque después de todas esas bajezas y esas calumnias que los enemigos de la obra salesiana empezaron a difundir sobre él después de todas esas bajezas todo se comprobó que era una mentira y quedó patente la santidad de San Juan Bosco cuando los hijos de los demonios empezaban a apedrearlo a tirar piedras llenas de lodo ese lodo no logró manchar la santidad de San Juan Bosco y su obra y quedó cada vez más patente a los ojos del mundo cuán providencial era esa obra salesiana para ese momento histórico y allí la obra empezó a expandirse por diversas circunstancias muchos italianos por hambrunas y la situación política tan inestable tuvieron que emigrar hacia el nuevo mundo especialmente hacia la Argentina Brasil Uruguay Estados Unidos y allí cuando el papa les pide a los salesianos su ayuda para ser apostolado con todos esos italianos que estaban yendo al extranjero y la obra empieza a difundirse de una manera súper impresionante también se empieza a difundir en los lugares más inesperados como en la Patagonia Argentina donde habría cantidad así de hechos y milagros de uno de sus primeros discípulos es el obispo Juan Cagliero y bueno acontece que allí la figura de San Juan Bosco empezaba a quedar cada vez con mayor realce a los ojos del mundo y Urbano Ratazzi él dijo en 1867 de San Juan Bosco él que era anticlerical él decía para mí Don Bosco es quizá el más grande milagro de nuestro siglo y cuando San Juan Bosco estuvo visitando Francia para un encargo que leí ya casi en los últimos años de su vida para recoger fondos para la Basílica del Corazón de Jesús en Roma un encargo del Papa León XIII el periódico Le Monde de París va a escribir sobre San Juan Bosco la gente corre detrás de él deseosos de verlo de tocar su ropa porque sienten que una aura especial de santidad emana de él emana de San Juan Bosco la santidad es comunicativa la santidad y el bien son difusivos y necesariamente transparece de la persona para los otros y cuál era esa fuente de la santidad ya hemos visto por un lado la devoción profunda a Nuestra Señora María Santísima y también el papel tan importante de la Sagrada Eucaristía en la vida de Don Bosco San Juan Bosco siempre repetía a sus discípulos a sus jóvenes a los niños la importancia de la asistencia en la Santa Misa él repetía muchas veces la frase de San Agustín decía quien asiste la misa con verdadera devoción no perderá su alma San Agustín siempre nos recordaba esto y San Juan Bosco él no solamente nos enseñaba con las palabras sino que también él manifestaba todo este conocimiento por su ejemplo hay relatos de la gente que comienza a describir cómo eran las misas de Don Bosco entonces cuando él estaba en el momento de la misa una seriedad especial pero sobre todo una felicidad que irradiaba pero sobre todo se manifestaba en la consagración después que él pronunciaba las palabras sobre el pan y le llevaba la hostia hay las crónicas que nos cuentan que el rostro de él se cambiaba cambiaba de color tenía una luz fuera de serie y esto no era en una misa eran todas las misas que ocurrían este fenómeno se daba y hasta en una ocasión dos de sus discípulos estaban cortando la misa de monaguillos cuando de repente se dan cuenta que después de la elevación durante la elevación perdón después de las palabras don Bosco comienza a subir a subir y se distancia 10 centímetros del piso o sea no estaba tocando estaba levitando hay un discípulo corre entusiasmado avisarle a uno de los sacristanes venga a ver don Bosco que le está pasando mire y cuando se aproxima don Bosco ya estaba bajando lentamente y pasando sobre la tierra pero era esta devoción que él tenía en la santa misa y sobre todo se lava también por la asistencia con este espíritu este estado de espíritu de devoción al santo sacrificio de la misa para todos los fieles que asistían me acuerdo de una ocasión haber escuchado este hecho impresionante que cerca de la ciudad en donde San Juan Bosco oficiaba sus misas y daba los sacramentos llegó un circo y más que un circo llegó un saltimbanqui este joven tenía verdadero carisma cautivaba tenía dones para saltar para hacer esto malabares y todo y la gente prefería asistir a los programas de él que a la iglesia y lo peor de todo no es esto es que él comenzó a hacer de tal manera corría su fama y ganaba tanto prestigio que él dijo no voy a hacer esto los domingos porque es el día que más viene gente voy a ganar más dinero y la gente en vez de ir a misa iba para admirar a este este pobre hombre y entonces comenzó a admirar a todo el mundo se llenó de fama y San Juan Bosco vio esta escena se entristeció mucho por digamos esta pérdida de almas para la Santa Iglesia y el que hizo no puede ser que este me esté robando almas de Dios San Juan Bosco fue más astuto que este saltimbanqui entonces que hizo se acercó donde este joven este joven malabarista y dice así bueno he visto que tú has armado aquí un circo y te estás robando a mis fieles si pero vamos a hacer una cosa un trato vale te veo a ti con mucha agilidad y de hecho la tienes pero quiero hacerte un reto un desafío vamos hacemos unas competencias en lo que tú quieras lo que tus cualidades te ayuden y quien gana aquí se va de la ciudad si tú me ganas yo me iré de la región tendrás más prestigio todo el pueblo será tuyo y ya no habrá competencia entre la iglesia y el circo pero si yo te gano querido amigo te toca cambiar de lugar el joven asombrado y sobre todo orgulloso en sus cualidades dice con mucho gusto entonces y comienza de hecho este saltimbanqui sobresalía no era normal era muy muchísima agilidad y cuáles eran las competencias tres de agilidad de saltos y la más difícil de todas era en un árbol tienen que subirse a un árbol quien llegase hasta la punta del árbol hasta el punto más lejos ganaba San Juan Bosco ganó en los dos anteriores por puro milagro impresionante y en la última llega primero va este saltimbanqui comienza a subir el árbol de una manera súper ágil se sube y llega hasta el punto más auge del árbol la cumbre digamos así y levanta la mano no había cómo llegar más lejos San Juan Bosco ve que el resto no era fácil y era la prueba final San Juan Bosco hace una señal de la cruz y comienza a escalar el árbol sube y sube llega hasta el mismo punto donde había llegado el saltimbanqui pero esa vez le hace otra cosa se sube en la última rama y con las piernas las levanta y llega de esta forma más lejos donde había llegado el otro porque el cuerpo lo subió y con las piernas consiguió ganarlo pero más que esto él consiguió también la salvación de este pobre pecador este pecado se arrepintió se fue para otra región y cambió de vida y de esta manera también los fieles fueron devotos de la Santa Misa aquí vemos cuál fue digamos así el origen de todas estas obras de caridad de apostolado de Don Bosco era María Auxiliadora y Jesús en Eucaristía y es impresionante hermano Francisco como pues estos dos motores Nuestra Señora y la Eucaristía fueron los que guiaron pues su vida y la Eucaristía es llamada el pan de los ángeles y mucho más que el pan material el pan que más debemos procurar es el de la Eucaristía y así como San Juan Bosco multiplicaba las castañas multiplicaba los panes hacía malabares para convertir personas también hizo malabares para multiplicar la Eucaristía y eso se dio en varias ocasiones especialmente había una misa que era en la solemnidad de la natividad de la Virgen Santísima donde había 650 jóvenes que se habían confesado y San Juan Bosco estaba con certeza absoluta que en el Sagrario había más hostias y solamente consagró un pequeño copón con unas cuantas y le preguntó al sacristán al monaguillo hay más hostias en el Sagrario y él sí padre y resulta que llegó el momento de la comunión y San Juan Bosco percibió que no había más hostias en el Sagrario y entonces él estaba súper afligido porque tenía iba a dejar muchos jóvenes pues sin la Sagrada Comunión imagínese un coponcito así pequeñito para 650 ni que las partiera así chiquititas y él hizo un acto de confianza y empezó a dar las comuniones la comunión la comunión y ante el asombro del del monaguillo que estaba teniendo la patena estaba así empezó a dar la comunión y la comunión alcanzó para todos los otros imagínese qué milagro y un milagro impresionante y este joven de apellido Buzetti él inmediatamente fue a contar lo que pasó todo ese milagro y tiempo después le preguntaron a San Juan Bosco que si eso que contaba Buzetti era verdad y él le dice San Juan Bosco se puso serio y dijo sí había muy pocas socias en el copón y sin embargo pude dar la comunión a todos los que se acercaron a comulgar y que fueron muchos y con este milagro quiso demostrar nuestro señor decía San Juan Bosco cómo las comuniones bien hechas y frecuentes tienen un valor impresionante porque eso fue lo que hizo que se multiplicaran las hostias y San Juan Bosco decía pero no se engañen que mucho más que la multiplicación de las hostias el mayor milagro es la consagración y cuando nuestro señor Jesucristo viene a la tierra para alimentar a sus hijos para darnos ese pan de los ángeles para poder nosotros enfrentar las dificultades en medio de ese río chino de la vida ese río tormentoso que a veces va calmado a veces va subterráneo y a veces cuando sale y pensamos que todo va a ir súper bien cae una cascada así profunda para sumergirse en unos rápidos y en medio de esas cascadas profundas de esos rápidos también a lo largo de la vida nuestra vienen protecciones totalmente inesperadas como la que le sucedió a San Juan Bosco en varias ocasiones con nada más y nada menos que con uno de nuestros amigos de cuatro patas ¿verdad? Tal y cual hermano Julián Don Bosco en el percurso de su la trayectoria que tuvo de su río chino de su vocación no le faltó una buena compañía que era lo llamó como Grillo Grillo en italiano es Gris ¿quién era Grillo? Grillo era un perro que lo acompañaba en todo realmente cuando relata el primer contacto que tuvo con Grillo es muy pintoresco llamémoslo así ocurre en 1852 cuando en una noche oscura de repente San Juan Bosco ve que un perro feo así grande con un hocico enorme se acerca de él San Juan Bosco se asusta en un comienzo pero después ve todo mansito tranquilo le acaricia y se queda ahí pero más que un perro Don Bosco decían este aquí no era un perro normal era algo especial ¿por qué? porque Don Bosco él como vimos fue muy perseguido y él tenía un protector que era este perro que fue mandado por Dios por ejemplo en una ocasión dos hombres comienzan a perseguir a San Juan Bosco San Juan Bosco se da cuenta esto sucedió más o menos a finales de 1854 a finales de noviembre de 1854 dos hombres comienzan a perseguir a Don Bosco Don Bosco cuando aceleraba el paso ellos se aceleraban cuando iba más despacio ellos también frenaban el paso estaba medio extraño hasta que cuando Don Bosco se gira para verlos uno de estos hombres cubre a Don Bosco con un paño sucio con malas intenciones porque recordemos que el bien siempre va a ser perseguido por el mal Don Bosco comienza a gritar y nada hasta que de repente llega Grillo este perro especial y comienza a ladrar y toda la gente ve lo que estaba sucediendo y él no solo ladra sino que también ataca a los a los bandidos y esto se ve en la obligación de sacar el paño ese corriendo y Don Bosco de esa manera es protegido y este perro no solamente lo protegió digamos durante estos momentos difíciles sino que también era una compañía hasta los niños lo veían jugaban con el perro con Grillo después desaparecía era una especial protección que Dios había mandado y recordémonos que siempre nuestro ángel de la guarda está a nuestro lado para defendernos también y este era un símbolo una señal del ángel de la guarda que estaba dispuesto a defenderlo cueste lo que cueste exactamente un ángel de la guarda que siempre estaba dispuesto a protegerlo y que el ángel de la guarda se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida incluso también el ángel de la guarda a veces se manifiesta por medio de otras personas ¿verdad? y San Juan Bosco bien podemos decir que fue el ángel de la guarda para muchas otras personas como por ejemplo el milagro tan grande que se dio con la cura de una mujer paralítica él estaba en medio de una de sus misiones populares en la ciudad de Calamagna y se acercó a San Juan Bosco una pobre mujer que mal se sostenía en dos muletas y la mujer le grita San Juan Bosco no le decía San Juan Bosco Don Bosco ten compasión de mí dame tu bendición y entonces Don Bosco se queda mirándola fijamente y le dice hija mía tú tienes fe en Dios tienes fe en la Santísima Virgen y ella le dice sí mucha y entonces Don Bosco le dice pues entonces hija mía arrodíllate y entonces la pobre mujer como no como con las muletas y todo entonces empezó como que a deslizar así con las muletas para ponerse de rodillas y San Juan Bosco le dice no señora así no tiene que arrodillarse bien y tomó a la mujer aquí por detrás de los brazos y San Juan Bosco mismo la hizo arrodillarse en el suelo y dijo bueno ahora vamos a rezar tres Dios se salve María Dios Dios salve María llena eres de gracia empezaron a rezar y tras haber terminado la oración de las tres Avemarías sin que nadie la ayudase la mujer se pudo incorporar ella misma solita y se echó las muletas atrás a la espalda y empezó a gritar y emocionadísima agradecer a San Juan Bosco por haberla curado y ahí fue que se encaminó ella a su casa y empezó por toda la comarca por toda esa aldea a regarse ese gran milagro que San Juan Bosco había hecho con esta mujer que no andaba y que pasó por su intercesión y por y por esa oración fuerte que San Juan Bosco hizo a Nuestra Señora empezó otra vez a caminar imagínese sabe que otra cosa en la vida de Don Bosco que es muy comentada son los famosos sueños de Don Bosco como el hermano Julián ya nos contó existe 19 volúmenes de autobiografía de Don Bosco autobiografía que gracias a Dios recibimos los agradecidos también contamos con nuestra biblioteca en Tocantinsipá bien guardados y sobre todo bien usados también los usamos nosotros y pues bueno al comienzo de estos sueños Don Bosco no daba tanta importancia se narran en estos libros 159 sueños que él tuvo que están escritos ahí no daba mucha importancia pero después se dio dando cuenta él mismo decía yo me doy cuenta que narrando estos sueños hago más bien a las almas que haciendo un sermón y varios milagros sucedieron en estos sueños un propio discípulo después le diría estos son revelaciones de Dios y Don Bosco sí son revelaciones de Dios hay un caso que me parece impresionante estamos contra el reloj pero da tiempo rapidito que sucedió Don Bosco él tuvo un sueño de una visita al infierno por medio de un sueño el sueño fue tan verídico que después el ángel de la guardia que la acompañó le puso la mano en la puerta pero una de las puertas últimas del infierno digamos no tan profunda la más superficial puso ahí Don Bosco y un grito cuando retiró la mano estaba la marca marca de quemadura de un grado inimaginable y esto le perduró la vida entera esa marca impresionante y olía a chamuscado en el propio cuarto no había como quemarse así pero bueno y en esta ocasión como estos sueños él veía vio un alma que se iba a condenar al infierno de un niño un joven de su oratorio porque había escondido un pecado en la confesión entonces Don Bosco con este celo de almas ¿qué hace? solamente va y deja un billetico perdón un papelito abajo de la almohada de este niño y el niño va a dormir cuando se recuesta siente algo medio extraño saca un papel y ve una frase ¿qué pasaría si hoy entregarías tu alma a Dios? el niño estaba con sueño estaba con las cobijas todas hechas y dice ¿qué hago? ¿me voy o no me voy? ¿me confieso o no me confieso? voy entonces se puso los zapatos y fue donde estaba Don Bosco en el cuarto toca la puerta de Don Bosco Don Bosco cuando abre la puerta ya estaba con la estola puesta dice hijo mío te estaba esperando este joven hace una buenísima confesión se confiesa como un verdadero santo gracias a Don Bosco y se va a recostar pero de este sueño él no se despertaría más porque era el final de su vida fue el día que él murió impresionante entrega su alma a Dios gracias al auxilio de Don Bosco él consigue salvar su alma y va para el cielo y esto por medio de los sueños como vemos como Dios se manifiesta a través de los sueños y así fue la vida de Don Bosco también por ejemplo él mismo dio instrucciones después de un sueño que tuvo de una ciudad que estaba construida en Brasil la capital y después fueron ver estudiosos y se dieron cuenta que es Brasilia justo en el local donde Don Bosco había dicho años antes y así varios milagros que se dan por los sueños como por ejemplo en la Patagonia Argentina que Don Bosco en sus sueños vio lo que serían yacimientos petrolíferos y mucho tiempo después fueron a comprobar y justo en ese lugar donde Don Bosco había tenido ese sueño y había visto ahí se encontró impresionante ese yacimiento así de petróleo y nosotros podríamos seguir hermano Francisco queridos amigos hablando incontable durante incontable tiempo de la vida de este santo tan extraordinario que tiene muchas su vida tiene mucha semejanza y mucha similitud con la vida de nuestro fundador nuestro querido monseñor Juan Juan también ambos de nombre Juan ambos devotísimos de la Virgen sacerdotes fundadores de obras de orden religiosas ambos consagrados enteramente a la formación y a la educación de la juventud ambos también señalados bajo el signo de la persecución pero ambos también que han salido victoriosos de ella estos dos varones providenciales ambos llamados Juan pues nos movió también a querer compartir esta vida de San Juan Bosco con todos ustedes monseñor Juan visitó Turín y fue a pedir la protección especialísima de San Juan Bosco también para su obra que nacía y así como San Juan Bosco recibió ese buen consejo de la madre del buen consejo monseñor Juan en Turín recibía ese buen consejo del otro Juan para continuar adelante con esta obra de los caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio que tanto bien hace en la Santa Iglesia de Dios y bueno hermano Francisco vamos entonces a rezar aquí a Nuestra Señora para terminar nuestro podcast y a todos ustedes si no se han suscrito a nuestro canal los invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos que compartan con nosotros y que den su like En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María auxilio de los cristianos ruega por nosotros San Juan Bosco ruega por nosotros En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salve María Amén